El sábado se desarrolló en Coim el programa de ocio del Parque a la Alameda, una iniciativa de los empresarios hosteleros del municipio y de la Concejalía de Cultura para activar el centro de Coim con actividades lúdicas. Las calles que van desde el Parque San Agustín hasta la Plaza de la Alameda quedaron cortadas al tráfico para que los vecinos pudieran pasear tranquilamente por el centro y disfrutar de los conciertos y los animadores que habían en diferentes puntos del recorrido. Estaba todo muerto, diremos. Verdaderamente estaba todo, y con esto de la crisis ya se comprende que está la cosa mal. Pero si animamos un poquito al pueblo, que es lo que necesita, pues algo mejor se verá como se está viendo un poquito más la animación en el pueblo. Están las criaturas con los niños, están tranquilos, no pasan los coches, y eso es lo que necesitamos para el pueblo, que la gente en vez de irse fuera se queden aquí. Además del agradable paseo y de las terrazas de verano, los coinos pudieron disfrutar del concierto de la orquesta a las mil y una noches, que tuvo lugar a las diez en el Parque San Agustín, la actuación de Joselito Jones en la Plaza de la Alameda a las once y media y la actuación de AFED en la calle Buenavista a partir de las doce de la noche. También las calles contaron con dos estatuas vivientes y dos animadores que amenizaron la noche. En general, una iniciativa que agradó mucho a los vecinos de Coim. Cuéntame qué te parece este hombre que ha venido hoy aquí a Calle La Feria. ¿Te gusta? Sí. ¿Habías visto antes un igual? No. ¿Qué te parece el maquillaje que llevan, el vestuario? Impresionante, es muy bonito, han trabajado mucho para ponerse el traje y nada. Muchas horas de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, y aquí en la Alameda disfrutando, ¿no?, de la noche, aquí con los hermanos, con la familia. Sí. Paseando, ¿no?, de arriba abajo. Sí, el parque, todo. Aquí iba yo a salir si la calle estaba vacía. Esto es lo mejor que tenían que haber hecho. Ya hace diez años que han perdido el baile en Coim. Porque todos los que hay aquí saben bailar bien, pero no bailan ya porque se les han pasado los pimientos. A lo menos en verano el ambiente, la orquesta. Hombre, salir por Coim y tener algo aquí que se puede estar un rato a gusto, pues es lo mejor que he podido hacer. Nos lo veo muy bien, muy bien, hija. Eso de que corten el tráfico para poder pasear tranquilamente. Estupendo, porque está Coim muerto. Y esto nos anima a todo el mundo, ¿no? Por lo menos en veranito, ¿no? Ya ves que sí, de esa manera. Y la orquesta, ¿no?, que hace falta ya ese baile aquí. Mira, las chiquitillas de mí, antes que hay que llegar al parque a bailar, es que anima, es que anima la cosa. Es una maravilla, me encanta, está muy bien. Esto lo tenía que hacer todos los días. Además, disfrutar por la noche está muy bien y que se pueda salir por Coim sin tráfico y por la Alameda está muy bien, perfecto. Y que los hosteleros saquen las mesas a la calle, ¿no? Eso de estar sentado en la calle. Eso, que la gente salga, que anime un poquito el pueblo, que hay que levantar el país y que se gasten mucho dinero y que la hostelería la levanten. Con esta iniciativa quedan cubiertas prácticamente todas las noches de verano con actividades en Coim, ya que para las próximas semanas están previstos importantes actos ya clásicos en nuestro municipio. Yo creo que hemos cumplido el objetivo que teníamos, que era el de pasar una noche de buen ambiente en Coim. Yo creo que sí, que las terrazas están llenas. Hay muchos niños también en la calle, hay gente de todas las edades. Me parece que, a pesar de que hoy es el Día del Carmen y sabemos que hay muchos vecinos nuestros que están en la playa, en Fongirola o en Málaga, celebrando el Carmen en el mar. Pero yo creo que sí, que se han cubierto los objetivos. El fin de semana que viene vamos a tener también la noche del Festival de Bailes Populares y después la siguiente estará Pepe de la Isla. O sea, que yo creo que más o menos las noches de verano, después las ferias de seguido. O sea, que yo creo que casi, casi todo el verano vamos a estar así. ¡Gracias!